Vamos a la información, una investigación que publicamos el día de hoy, la nota principal de Zona Franca del periodista Alejandro Gasca, revela las entrelíneas de un discurso populista acerca de la sensibilidad social que esta administración tendría después de que frenó aparentemente algunos incrementos a servicios. Bueno, y los frenó por la reacción social que se había dado, no tanto por buena voluntad, sino ni siquiera se hubieran planteado. Pero quedó uno, el aumento al servicio de agua potable, que en enero de 2018, si todo sigue como va, si los diputados no hacen algo, incrementará un 5% por primera vez en muchos años. Anteriormente se había venido dando un esquema de indexación con un incremento de 0.4% cada mes, algo casi imperceptible y que estaba siendo bien aceptado por los pobladores de la ciudad, por los consumidores de agua. Esto daba al final del año un incremento del 4.8%, que no se pagaba de inicio, que terminaba siendo de esa magnitud. Ahora no, ahora se aplicará un 5% desde el inicio del año. Será un golpe fuerte, pues en medio de un esquema donde el salario mínimo no aumenta y los servicios de todo tipo sí se incrementan, así como los bienes de consumo también. En la línea telefónica está precisamente el autor de la investigación, Alejandro Gasca, para platicarnos por qué León tiene una de las aguas más caras del país y esto qué significa, cómo lo están sintiendo los que vivimos aquí, representantes de algunos grupos sociales. Alejandro, ¿cómo estás? Hola, Armando, ¿qué tal? A tus órdenes. Muy bien, muchas gracias. Un saludo a tu auditorio y a tu equipo. Bueno, platícanos un poco los entretelones de esta investigación. Yo no tenía idea de que el agua de León era una de las más caras o la más cara del país y que esto se va a consolidar con el incremento que el ayuntamiento ya validó. Sí, siempre está compitiendo en los primeros lugares. Y bueno, pues se nos escurrió ahora sí que como el agua, el tema de la indexación. Bueno, históricamente va el aumento indexado, no nos damos mucha cuenta que va aumentando 40 centavos cada mes y al final del año, bueno, pues siempre cumplimos, digamos, con esta cuota de aumento que pide el Congreso. Pero esta vez se quita la indexación y entonces sube unos pesos. Aquí el tema es, a ti no te va a subir 40 centavos, te va a subir unos pesos y posiblemente también desde la perspectiva de Zapal y el consejo que den a las personas como clientes y a Zapal como una empresa resultará como poco. Pero la gente que vive al día un peso, dos pesos más que están pagando, pues es un impacto terrible. Y no nos dimos cuenta, ni siquiera los propios regidores que aprobaron este tema se dieron cuenta como nos lo contaron ahí en... Parecía el ajuste inflacionario normal que hay... Como contamos nosotros en la... Sí. Alejandro, parecía el ajuste inflacionario normal que hay en muchos servicios, pero aquí sí cambiaron las reglas del juego. Ahora, déjame preguntarte. Originalmente la indexación estaba justificada por la necesidad de que Zapal generara una bolsa de recursos para enfrentar el compromiso del zapotillo, el compromiso de la construcción del acueducto y luego el compromiso de comprar esa agua que iba a venir de más lejos, que iba a tener otro precio. Esto en un momento está suspendido y a cambio, en lugar de que esa indexación se frene o disminuya, te aplican un 5%, que ya será parejo, todo el año estarás pagando el 5% a partir de enero. Así es, Alejandro, te escucho muy corto, pero... Sí, te digo, no se justifica por el hecho de que ya no hay necesidad de tener esa bolsa que se esperaba para traer el agua al zapotillo, ¿no? Muchas cosas entre esas, esa, porque al final a Armando el Zapal le toca enfrentar tal vez la crisis más grande de su historia respecto al tema del zapotillo. Bueno, hay algunos que piensan que todavía es irrespatable de alguna manera, no sabemos cómo, tampoco ellos, pero no tienen un plan para enfrentar esta crisis que viene. Sea o no arreglable, pues nos va a llevar otros años, seguramente por lo menos otros dos, y no hay una estrategia. Se había estado guardando un poco de este dinero, pues para, no para el tema de la construcción, que ellos han defendido siempre, no se trata de guardar dinero para el proyecto, porque el proyecto está con un presupuesto, sino para la operación. En el momento en que empezara a llegar el agua del zapotillo, decían, han dicho toda la vida, que si no hicieran estos aumentos, digamos, en ese momento tendrían que aumentar un 30% de golpe. Pero bueno, el argumento va cayendo y ahora están enfrentados a una crisis. Fíjate que hace un ratito, no sé si les llegó ya por ahí, hay una respuesta de Zapal a esta información, la mandaron por Twitter por lo pronto. Ah, bueno, coméntamela porque a mí sí se me pasó. Fíjate que, pues es un machote, Arnoldo, ellos, porque bueno, este tema de ser el primer lugar en el país, no es la primera vez que llegamos ahí. Ahora, digamos que la nota es que estamos allí puestos en el primer lugar y de manera sostenida, y hemos dejado muy atrás a Tijuana, por ejemplo, que era el que siempre venía siguiendo más o menos con una diferencia de 100 pesos al mes por recibo. Y la respuesta de Zapal es un machote que ya tienen hecho ahí en donde hacen otra, pues un juego de cifras para decir que al final los hogares leoneses pagan realmente muy poco, pagan a 15 pesos el metro cúbico y van haciendo una cuenta, un juego de números que te dice que al final pagas unos 7 pesos por agua o 7 centavos o tal, pero fíjate que usando los mismos argumentos que ellos, le dicen por ejemplo al INTA, a este centro de investigación sobre temas del agua, expertos en eso, que bueno, nosotros usamos unos indicadores muy distintos a los que usan otras ciudades en otras partes del país. Entonces, en otras partes del país te cobran, aparte del agua, te cobran el saneamiento y otros servicios. Y Zapal lo junta todo, pero pues platicando con los expertos del INTA, nos comentan, bueno, pues si por ejemplo Zapal es cara el agua porque gasta mucho dinero en dejarte la 99.9% potable en la llave de tu casa, lo que tendrían que hacer es que la gente se la tome, porque habría que sumarle entonces aquí al precio del agua, Arnoldo, no sé, en tu casa, en la casa de todos los leoneses, se compran garrafones, es decir, se compran 20 litros de agua a 30 pesos para tomar. Hay unos activistas que dicen el agua está privatizada. Así es. Y cuando la compras por envases pequeños para el uso diario de 600 mililitros, terminas pagando un dineral por agua. Sí, súmaselo. Porque no podemos tomar el agua del grifo. Así es. Zapal dice que sí, tienen ellos incluso estudios en donde les dicen que muy poca población lo hace por el tema de la confianza, por el tema de la confianza en las tuberías, en la infraestructura, por el tema de la confianza en la limpieza, y ellos aseguran que te la puedes tomar. Entonces dice el INTA, bueno, pues entonces que inviertan en campañas muy efectivas para crear credibilidad en la población. Y entonces ya, así tú le puedes estar bajando a tu gasto de agua y no sumando los garrafones. No sé, la familia... Bueno, pero otra cosa, Alejandro. Este boletín está surgiendo ahora, después de que se presenta la información que tú trabajaste. No se explicó antes. No se explicó a los integrantes del Cabildo cuando les pidió su voto para validar este incremento. Tampoco la población se le ha informado, realmente nadie tiene claro que va a pagar 5% más a partir del próximo 1 de enero. Si el Congreso lo valida todavía, ¿no? En el presupuesto de ingresos de León. Así es. Dice el Consejo Coordinador, dice los regidores con los que platicamos que no se revisó a fondo este impacto, que no se habían dado cuenta. El Consejo Coordinador está preocupado. Fue una bola de humo. Así es. Fue como en lo oscurito, ¿no? Totalmente. Yo pregunto si hay algo que hacer. Y bueno, pues está en manos del Congreso ahora revisarlo y revirar, ¿no? Porque en Zapal dicen, bueno, pues vamos a revisarlo, pero para el 2019. Bueno, pues interesante que Zapal explique las cosas a posterior y no antes. Bueno, pues aclaran que el agua... ¿Justifican por qué tiene ese precio? No responden al hecho de sí ser una de las aguas más caras en el país. Y bueno, por lo pronto tampoco explican por qué requerían ese incremento del 5% ni a qué va a ir destinado ese recurso. Bueno, yo sobre todo pediría a quienes nos escuchan que si quieren tener la información completa, lean el reportaje que preparaste, que se publicó aquí en Zona Franca y que entiendo que está por publicarse también en Newsweek, edición en español. Así es, esperamos que hoy mismo. Muy bien, muchísimas gracias Alejandro, gracias por esta colaboración. Es una colaboración como freelance, lo explicaba yo, pero que consideramos muy, muy valiosa y con un tema noticioso de relevancia. A tus órdenes, Fernando, muchas gracias por el espacio. Seguimos platicando. Bueno, yo voy a hacer una pausa porque vamos a enlazarnos para hablar de temas ambientales. Hasta luego. Hasta luego.